Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita. Únete al grupo de Steam. Síguenos por Twitch. No uses Adblock aquí. Compra tus juegos en nuestros enlaces. Atiendas. Tenemos donaciones y Patreon. Hey, hola chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con peligro. Sick, sick, yeah. Semos peligrosos y estamos en Forza. Motores por 7. Voy a coger el mando, ¿vale? Un rato a mando, un rato a volante. Esto lo hago en el Forza porque todos los demás juegos que tengo de coches va mejor el volante, me gusta más. En el Forza mola el volante, pero con mando también va bien. No sé, entonces hay algunas partidas como creo que la que toca ahora. Pues vamos al modo historia. Mi historia misma. Aquí estamos todavía en el primer bloque. Nos toca la Ginkama. Y la Ginkama yo creo que con volante iba a ser un poco tocacojones, ¿no? Ginkama, vamos. Está flojo de volumen. Vamos, vamos. Vale, la cámara ahora la vamos a cambiar al exterior. Que puedo girar este coche, ¿no? Dios mío, ¿dónde vas? Me he pasado. Tío, no frena, loco. ¿Cómo? Pero pavo. Este coche no gira nada, ¿eh? No gira nada, tío. ¿Qué le pasa a esto? Frenar y bajar las marchas mucho, ¿vale? Lo que hay que hacer. Venga ya, hombre, tío. Y freno de mano. Si es fácil, es fácil. Solo que este coche de freno de mano a saco. No, no, no. Me quedaré sin rebobinado, ¿eh? Se puede hacer, pero es que el control del coche es muy irreal, tío. Esto es muy irreal. Esto a la vida real no puede ser así. No me lo creo. ¡Bleu! Venga ya. Bueno, si pones primera, si pones primera también gira más. Nivel 4, ¿ves? Aún así no dan cositas. Nivel de coleccionista 4, que no es mucho, ¿no? No, no. Pero ¿dónde me va? Es que las putas ruedas, tío. En la vida real existen esas ruedas así. Son una putada muy gorda, ¿eh? Para ahora fiesta. Hay una cosa, tengo que mirar si se pueden poner las luces, pero no. Creo que van automáticas, ¿no? Ponerle luces porque a veces se ven oscuras las pantallas. Me ha costado, ¿eh? La puta allí en cama está. Y espera que vienen más. A ver, la primera es la que cuesta. Luego te acostumbras ya. ¿Verdad? ¿Vienen más o qué? Venga, tengo bastantes dineritos ahorrados, ¿vale? ¿Solo era una? Anda. Me han dado este coche. De Focus, de Ginkama, que no me gusta ni venir para atrás. Vamos a jugar este coche. Swag, swag. Yo que sé, ¿qué más da? Cualquiera de aquí, ¿no? Como soy premium, me compro el más caro. Por algo será, ¿no? El más caro. Diseño recomendado. Eh, este. Me ha gustado. Venga. Ok. Come on. Go. Sí, comprar. Vamos, Alpes. Después de la carrera me voy a hacer snow por los Alpes. Vámonos. Lo veo un poco bajito de brillo el juego, ¿eh? Como que me lo voy a subir yo en mi tele un poco. No me salen... No sé. Todas las pantallas las veo flojas de brillo. Es verdad. Y hay sol. Ahí. Es sol y nubes, pero, coño. Guau. Guau. Guau, guau. Esto. Uy, uy, uy. Qué raro va este coche, loco. Se puede jugar con mando perfecto. ¿Cómo culea? Espérate. ¿Qué hace? También, pues, cada coche es diferente. Tiene su... Hay que acostumbrarse. Tiene su tacto. Cada uno tiene su truco. Eh, y encima si me putean. Lo siento, lo siento. Y no corre. No corre. Tengo que poner segunda, ¿no? Y si no quiero, ¿qué? Cuesta mucho. Hay que pillar la velocidad el tío. Hay que estrujar. Hay que estrujar segunda. No te choques. Que vamos todos follados. Y nos adelantamos aquí a todos. Bien, bien. Hostias. Vamos, 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 vamos. Venga, venga. Tercero me sirve. Y ese que es un mini así 4x4. Ese va mucho mejor que el mío, ¿eh? Pero no me han dejado, ¿verdad? Cogerme uno así, no. Ah, ah, ah. Que nos frenamos con la vallos. Podríamos pegar un re-win ahí, ¿eh? Un re-bobinar. Bueno, a ver, vamos terceros. Yep, yep, yep. No hagas contrabolante, que es lo peor. Tío, con este coche no hace falta. Joder, ¿eh? Joder. Y las ayudas están puestas. No me gustan a este coche, tío. Van dos coches que no me gustan en este gameplay. El Fokujin Kama y este, tío. No, no, no. Es verdad que con mando también es más difícil. Hubiera puesto el volante. Pero mira, malo que debería ponerlo. No sé. Así vosotros lo veis en tercera persona, ¿no? Que también mola. Luego con el volante en primera. Para enderezar hay que dejar de acelerar y ya está. Como hagas contrabolante con el mando te vas para otro lado. Acelera la reta. No acelere las curvas y... Pega un toquecito de acelerón y entonces se derrapa un poco y ya está. Es que no que hace ni contrabolante ni nada. Él solo se endereza. ¿Que no corremos nada? Pues no corremos nada a veces. Pero bueno, mira, ya vamos a quedar terceros. Terceros. Dámelo que me conformo. Ya está. Tomad por culo. Hostias. Qué difícil de manejar esto, tío. Me cuesta. No sé, me cuesta. Siguiente carrera. Dame premios. Dame dinerito. Yep. Wow. Ahora ha mojado. Verás. Homologación rápida, vale. Sí, venga. Algo le harán, ¿no? Calculando. No hay mejoras recomendadas. Tu coche ya está, dice. Porque si grabo con el acción y lo subo directamente, la única cosa que tiene es que no le puedo subir el brillo. Que se le puede subir en YouTube quizá dentro también. Pero no sé. Como es cachos con mando, cachos con volante y hay mucha variedad de coches. Ahora me cojo este, lo otro, tal. Este sí que lo veo más de editar. Lo veo un poquito más de editar. Que no me dé mucha guerra y lo edito. Vamos a ver, tíos. Voy a ir a por todas. O sea, hostia limpia. Es el forza. En el forza te das hostias. No es podajero. No, tío. Pero ¿por qué hago contra volante? Qué manía. Pues no es tan fácil. Lo levantan todos. Pero esto qué mierda es ya, hombre. No, eh, no. No, no es fácil, tío. No del todo, tío. No es tan fácil como yo esperaba. Me lo esperaba más fácil. ¿Veis? Aquí hay que poner las luces, tío. Pero nadie pone las luces. Hay que acelerar a tope las rectas, tío. Y frenar en las curvas. ¡Pero quita del medio! Madre que los parió. Es que nos apartan. Como no pegues una buena salida. Que ya te pongas en primeros puestos. Tercero. Y me conformo, eh. Me conformo. Con lo que me ha costado, gente. Me conformo con un tercero. Joder. Pero esta copa no voy a quedar primero ni de milagro. También da igual. Da igual. Si no quedan todas las copas primero, da lo mismo. Ah, no. Voy segundo la general. Tercero y tercero medio segundo. Bueno, ni tan mal. Los premios VIP en realidad tenía que guardarlos para otro coche. Una salida buena se merece una victoria. Con volante sería mejor si pudiera controlar el derrape que tiene, ¿no? Unas culeadas que te pega, tío. Si se puede controlar con volante, yo creo, corrigiendo rápido y suave, sí. Pero si no, pues tampoco. Con mando es muy difícil de corregir eso. Es que no hace falta, ¿no? Pero si lo corrigen mejor, Dios. Dejarme, dejarme. Joder, si es que te dan un guantazo y te vean parda, tío. Encima la máquina. Claro, claro, hombre. Butéame el culo. Vaya ya que le han hecho, coño. Pero luego vas a jugar online y te fijas, ¿no? En esto y así jugará la gesta online. Como una mierda. Si pones una marcha larga cuando estás girando, pues tampoco culea tanto. Pero es que acelera muy poco. Puedes poner marcha larga. Así no culea. Y al salir de la curva ya metes ahí un eslujón segunda. Creo que será eso, ¿eh? Si no pongo la tercera parece que tampoco los pillo. Buah, como llueve, chaval. Que guapo la lluvia, pero ya se me ha ido por el cepé a tomar por culo. ¿O no? Pues mira, lo he controlado por el cepé, tal vez. ¿Qué haces? Pero sin querer. Ya era peor. Puta mierda, Tete. Está claro que esta copa en primero no me la pasó. Alguien verá este vídeo y dirá, pero si es súper fácil. Yo me lo pasé súper bien. Pues no sé, pero a mí se me culea y no soy capaz. Y con mando ahora no tengo nada de confianza yo en lo que es manejar con el dedo gordo, ¿no? Del mando. No tengo confianza. Tercero, da igual, ahí me quedo. Habrá que dejar una repetición en alguna de estas. Lástima que las repeticiones no se ven en Ultra White. El juego sí va en Ultra White, pero las repeticiones no. Hay una actualización de Forza que no la he puesto. A lo mejor, ojalá se regrese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a por otra, va. Nivel 4 completado. Conseguí 20.000. ¿Qué quiero ahora? ¿Un descuento de 100.000? Hombre, pero no. Para NASCAR va a dar igual. Países bajos. ¿Qué es esto? Dame más dinero. ¡Ey ya! Long Beach. Circuito completo. Mira, aquí sí que se ve la luz del día. Un poco. Es que se ve muy oscura toda la pantalla. Si el juego no tiene la opción de subirte el brillo, dice que te lo pongas tú en tu tele. ¿Qué me estás contando? Vamos. A ver, este coche. Que no me ha gustado nada, eh. Un exterior aquí. Es que el hijo de puta no gira, tío. No gira, tío. Adiós. Mata el puto. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Pues aquí no pasa nada, tío, ya. ¡Hala, hala, 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 hala! Joder, tío, ¿esto qué es? Es la IA y la IA está mal entrenada. O sea, esto en el online te puede dar asco. Pero es que, tío, la IA, loco. ¿Por qué la IA hace estas mierdas, tío? Voy a echar de menos no haber probado el volante con esta clase de vehículo. Pero bueno, ya nos tocará, ¿no? Más para adelante quizás otra vez. Claro, claro, ahora me paso. ¿En serio? Venga ya, hombre, tío. Se va para la derecha ya, tío. Quinto. Una vuelta y se va para la derecha. ¡Gruppi! ¡Adiós! Cuarto. Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Es lo que me han enseñado aquí a putear. Tercero. Pues nada, hombre. Me quedaré... Me conformaré con tercero, macho. Me conformaré con tercero. Tampoco está tan mal. Le puedes pillar el tranquillo a este coche, pero es muy cabrón. Pues ya está. No te adelantaré. Tercero. Mira, da igual. No sé en la general cómo he quedado. ¿Será tercero también o quizás segundo? Iba segundo, ¿eh? Tercero. Tercero. Pero no era segundo. Va, da igual. Por tercero. Me da igual, tío. No quiero volver a ver esto. Nunca. El coche lo tengo para mí ya comprado. Nivel 5 para adelante. Este gameplay no va a ser mando versus volante. Va a ser todo el rato mando. No pondré nada en el título. Nos tocaría el siguiente. Polaris. Este raro. Ese será con volante. Lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí con la campanita y todo eso. Para no perdernos de vista aquí. A comentar y compartirlo hasta el infinito. Adiós. ¿Preferís mando o volante? Adiós.